Escuchamos la voz del pueblo y en algún momento ya habíamos escuchado su caso, recuérdeme su nombre. Francisco Zucar. Oiga, a ver, cuénteme, recuerdo que era el caso de su mamá, de su retiro. De mi mamá, de su empresora bursátil, banco in bursa, ¿sí? Correcto. Para decirte que te agradezco porque ya recibí respuesta de la presidencia, ya canalizaron los documentos donde se tiene que canalizar, ya recibí respuesta de los delitos financieros, también ya recibí respuesta, ya canalizaron los documentos a donde se tienen que canalizar, ¿sí? Entonces yo creo que primero te agradezco mucho que me hayas prestado tu espacio, agradecerle al presidente de la república, agradecerle a Santiago Nieto, al doctor Santiago Nieto, por haber dado curso a mi documentación. Para eso estamos, señor. Y te voy a tener al tanto. Por favor. Por favor. Y le agradezco que se tome el tiempo también para informarnos que avanza una petición que se hace aquí en presidencia de la república para que la gente no pierda la esperanza de que su caso va a ser escuchado y de que su caso va a avanzar. Cuando avanza, hay que reconocer y hay que agradecer. Agradezco tu espacio, agradezco al presidente de la república y agradezco al doctor Santiago Nieto. Muy bien. Pues le agradezco mucho y por favor manténganos al tanto. Aquí te tengo una semana, 15 días, ¿cómo va todo el asunto? Muy bien. Me va a dar mucho gusto. Gracias. Gracias. Gracias, cuídese mucho. Gracias.